Bienvenidos al distrito de San Antonio de Guaruchirí Allá va la... hay un... hay un sanguí del fondo, esto hay un bus acá es Galilea Express hay un scooter allá va... flores con luz y... también cuando pongo su colchón aquí si falta mejorar como pueden ver tanto la pista la verma central lo bueno es que tiene una vía ancha tiene para diversas movilidades ingresar una empresa dice el metrito otra empresa de transportes el metrito, ya hemos visto el lobito ahora es el metrito ahora es su vida y por aquí hay muchos servicios técnicos alineamiento, dirección, suspensión para arreglar para arreglar movilidades hay otra mini banc por esta zona para bastantes lugares que arreglan buses de mantenimiento por ejemplo hay transportes Huáscar está consorcio Roma Cayo de las Flores están ahí haciendo su respectivo mantenimiento lavado y seguimos avanzando no va a volo no va a volo también falta implementar más áreas verdes servicentro servicentro gicamarca una unidad de transporte tri tigrillo no va a volo no va a volo no va a volo en vez de queso de cajamarta en vez de queso de cajamarta ahí de que no va a volo a volo ¡Aplausos! Por allá continúa la avenida Por allá va, sigue Y... Vamos por este lado Esta avenida La avenida Acabando el barrio ¡Aplausos! ¡Eso nos va! Vamos por el barrio ¡Venga, ve, 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 ve! Vamos a cambiar de carro Unidad, bueno, no vamos a llegar a la unidad Al paradero final Vamos a impulsar Otra movilidad que hice, caminos del Inca Al menos no va a llegar No va a llegar al paradero final No va a llegar al paradero final Bueno, tomar esta unidad Vamos avanzando, recorriendo San Juan Lurigancho Gracias Bueno amigos, quería llegar al paradero final Pero como saben, bueno Me ha dejado por esta zona Y Bueno, para completar el video Vamos avanzando Esta es una de las Características de algunas empresas De transporte Que A veces no llega al paradero final Y te hace subir a otra unidad que va a asimilar ruta O a la siguiente unidad que viene ya A la que sigue, ¿no? Estamos de unidad Huayna Capa Dice Dice Bien, completaremos con la ruta con esta empresa De transporte Ahí al paradero final Acá está Negociaciones San Martín No, se negociaciones Tiene saltanita Tiene leche fresca Ahí está Leche, yogur, manjar Prefiere Avenida Buena Capa Pica Marca Anexo 22 22 23 22 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!